A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A mí me gusta Welcome back to my channel, bienvenidos a mi canal So, este video Este video es el segundo día de colores Del reto que les ya menciono en el primer video, en el video de los lipsticks Hoy me toca ser de los esmaltes favoritos Y nomás tengo tres Son tres, cuatro, cinco, pero son de dos marcas nomás Today's video is the second video of the color challenge video And I have five colors, but it's two brands And those two brands are my favorite brands that I really use Besides, I threw a lot of nail polishes away because they were just too old But it was the same brand So, les voy a enseñar el video Les voy a enseñar los esmaltes favoritos So, el primero es la marca Jordana Nail Polish Jordana Nail Polish Ese es azul Y me gusta porque Te lo pones y resalta mucho los colores Brilla mucho So, the first color is Jordana Have you guys seen it before? It's good nail polish I actually like it because it's one of my favorites This one's already finishing up as you guys can see Right here It's one of my favorites And one of my favorite brands Which I really use is nail polishes a lot And this is Esto siempre lo uso Por eso es que se me está acabando El segundo color que me gusta favorito Es de la misma marca Es el color rosita bajito De la misma marca So, this is the second favorite nail polish that I like It's like a light pink And it's from the same brand I like this because they really shine and they're long lasting El tercero es la misma marca Diferente color Este color es como más subido This second one This third one that I'm going to show The same brand Just different color This one's like a hot pink Same brand El mismo La misma marca Diferente color Este es más subido que el otro Y duran mucho Son las y si te lavas las manos O lo que sea Duran mucho Ok, so La cuarta marca Se llama Clean color Es clean color Y es color como Color carne No se si puedan ver Es mi color favorito Igual como saben Que del labial También lo uso el color This is the fourth nail polish And it's from the brand Clean color And it's like a nude It's the fourth favorite one I love nude colors So You guys know This is one of my nudes And The fifth one La quinta marca Que me gusta De esmaltes Es de Klairs Del Del Mol Esta es brillosa Ya casi me la acabo También porque siempre la uso Esta es de Klairs Y es puro brillo This is the fifth brand That I like And it's from Klairs And it's glittery I always have in my house A glittery nail polish But this is already like Old And getting like Y'all know My fat ass Haven't gotten No new nail polishes No he I'm going to Agarrar Nuevos esmaltes Nomás porque He estado Ocupada Ahm Y me he estado Enfocando Más en mi colección De brillos Que Mencionare En otro video Aparte Y um Pero como he estado Muy ocupada Apenas estoy subiendo Este video Y el que sigue Y el que se ha quedado Que se ha quedado Que se ha quedado Este es el segundo video Del reto de colores Como estoy mencionando Ahorita La razón Por que no más Son esos colores Son porque Tire muchos Que ya estaban secos Porque yo tenía Una caja llena De esmaltes Pero los tuve que tirar Porque muchos Se secaron Ahm Y muchos Ya estaban Viejitos Y como ahorita No he tenido tiempo En comprar Para Para las uñas Porque he estado Ahm Ocupada Agarrando mi colección De brillos Que Ustedes saben Que me encantan Los brillos de polvo So He estado Ocupada En eso Ahm So Nomás Quería Enseñarles La colección No la colección Los esmaltes Favoritos Que tengo Y eran Estos De la Marca Jordana Y la marca Claire's Y la marca Clean Colors So Espero les haya gustado Este video Del reto Que me hizo Mi amiga Que la voy a poner Aquí arriba Para si no la tienen Agreguenla Suscríbanse Su canal Es linda Ahm Se llama Gordita's Fashion So la voy a poner Aquí arriba Para que la vean I am explaining Guys That This challenge Was for my friend Gordita's Fashion If you guys Do not have her Please go ahead And subscribe I will link Her channel Up here Somewhere Up here So you guys Go ahead And subscribe To her channel Give her a thumbs up For this challenge And Go ahead And watch Her challenges Because she did Some of her own Como estoy mencionando Ella ya hizo Gordita's Fashion Ya hizo unos videos Que creo que ya acabo Su reto Si quieren verlos Agreguense Suscríbanse a su canal Y denle un Thumbs up Y vayan a ver Sus videos Porque ella también Tiene videos de retos Que le han hecho a ella Que ha hecho a ella So Espero y les haya gustado Este video Si son nuevas No se les Se les olvide Suscribirse Y darme un Thumbs up Just as I was Explaining guys If you guys Are new to my channel Don't forget to Subscribe In the link Red Subscription And give me A big thumbs up And don't forget To comment What you think About this video Hope you guys Liked it It is a short video Just because There wasn't much Of my favorite And apologies And a lot of them I had already threw away So I hope you guys Liked and enjoyed This video Don't forget to Stay tuned For more videos And that was it Because I was trying to Figure out to see If I had more Nail polish But my favorite Is not got my mom So I like to share That So hope you guys Enjoy this video And like it Don't forget It's not got my mom